Este día 27 de noviembre recordamos el nacimiento y la vida de Connie Sawyer. Nació en Rossy Coen, Pueblo, Colorado, el 27 de noviembre de 1912. Falleció en Goodland Hills, California, el 21 de enero del año 2018. Connie Sawyer fue una actriz de teatro, cine y televisión estadounidense, conocida como The Cloud Princess of Comedy. Participó en más de 140 películas para cine y televisión. Nació el 27 de noviembre de 1912 en Pueblo, Colorado, de padres judíos ortodoxos. Padre Samuel Coen era un inmigrante de Rumania y su madre, Dora Inger, también de Rumania. En su primera competencia, una canción y un número de baile. Tenía ocho años, ganó el tercer premio y se le dio una pila de pasteles. A la edad de 19 años, Sawyer se mudó a Nueva York y actuó en clubes nocturnos y teatros de Bodeburg. Sawyer y algunos amigos se abrieron paso por todo el país, permaneciendo en cada ciudad en el camino y actuando durante varias semanas. Una vez en Nueva York, conoció a Sophie Tucker, que relacionó a Sawyer con una escritora de comedias y comenzó a viajar con su espectáculo. En la década de los 50 comenzó a aparecer en programas de televisión, como The Milton Berle Show y The Jackie Gleason Show. A finales de la década de 1950, la agente Lillian Small, que trabajaba para Frank Sinatra, vio a Sawyer en el espectáculo de Broadway A Hole in the Head, interpretando a Miss Wexler. Posteriormente, Sinatra adquirió los derechos de la obra para llevarla al cine y contrató a Sawyer para que repitiera su papel en la película de 1959, que protagonizaron el mismo Sinatra, Edward G. Robinson y Eleanor Parker. Sawyer continúa apareciendo regularmente en series de televisión, como The Mary Tyler Moore Show, Hawaii Five-O, Dinastía, Murder, She Wrote. También apareció en Sinfield. En el año 2007 apareció en la serie de HBO, Tell Me You Love Me, con Jen Alexander, pero más tarde diría que lamentaba haber hecho, porque consideraba que la serie era pornográfica. Cuando cumplió 100 años en el año 2012, apareció como invitada en The Tonight Show con Jay Leno. En el año 2012 apareció en Two Broad Girls en el año 2013. También apareció en NCIS Los Ángeles. Y en el año 2014 apareció junto a Soy de Chanel en New Girl como la mujer más longeva del mundo. Sawyer sufrió un ataque al corazón y más tarde falleció en su casa en la comunidad de retiro de Motion Pictures y Television Found en Goodland Hills, California, el 21 de enero del año 2018, a la edad de 105 años. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de la actriz de teatro, cine y televisión estadounidense Connie Sawyer, recordando este día 27 de noviembre la fecha de su nacimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!